Bueno Nacho Chicharo, bueno Nacho, aprovechando el domingo para probar, contame un poquito cómo está el domingo. Hola, buenas tardes, sí, un domingo aprovechando para probar, para seguir aprendiendo, para ver todo lo que va surgiendo en el auto, venimos a probar para ver los límites del auto, o sea, los límites, dónde doblo, si puedo doblar un poquito más adelante, si puedo frenar un poquito más adelante, son detallecitos para ir sumando experiencia, para ir aprendiendo y bueno, para venir la próxima y sacar alguna falla que puede llegar a haber tenido, capaz que justo venimos a probar, tiene una falla y bueno, damos con la tecla y podemos arreglarla antes que justo sea la carrera. ¿Se trabajó algo después de lo que fue la última fecha? ¿Se tuvo que trabajar en algo o vino tal cual como terminó? No, no, la última fecha quedó tal cual, no puede terminar bueno la última fecha, pero bueno, quedó tal cual, no tocamos nada, lo único que hicimos es echarle en hasta y venir a dar una vuelta, bueno, más que nada eso, para seguir aprendiendo, viste. Nacho, justamente es tu primer año, ¿qué tal, cómo estás viviendo la categoría, cómo estás viviendo vos también con el auto y demás? La verdad que muy lindo, bueno, las primeras carreras fue como una adaptación a lo que era la categoría, correr una autocarrera en la tierra, una adaptación y bueno, pero la verdad que ahora al pasar la carrera ya lo voy conociendo mal auto, ya puedo ir mal límite, puedo andar un poquito más fuerte, pero siempre con el fin de aprender, de no buscar nada, de aprender. Nacho, es una fecha especial, hace 25 años que volví al automovilismo, digamos, seguramente vos no estabas, pero seguramente es importante para la gente que le gusta el automovilismo. Y sí, seguro que sí, espero que haya mucho público, va a estar muy linda la próxima carrera, así que bueno, sí, eso, venimos con todo para la próxima fecha y bueno, a que sea lo mejor posible. Gracias a ustedes.